Estas voces nuestras no se apagarán, durarán, crecerán. Resolución de solidaridad con Venezuela, Caracas 13 de abril de 2019. Como parte de la iniciativa de la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas y el Consejo Mundial de la Paz, expresado en la participación de 87 delegados internacionales de 65 organizaciones en representación de 45 países, se ha realizado en Caracas, Venezuela, la segunda misión internacional de solidaridad con el pueblo venezolano por parte de la FMJD y del CMP. Las organizaciones y fuerzas progresistas, antiimperialistas y de paz, a cara unidas, saludamos la valiente resistencia del pueblo venezolano en defensa de su soberanía, independencia y autodeterminación que hoy se encuentra amenazada como consecuencia de las permanentes agresiones e injerencias en los asuntos internos del país. Las acciones intervencionistas en lo político, económico, diplomático e inclusive militar que han sido puestas en marcha por parte de Estados Unidos y la Unión Europea son un esfuerzo coordinado para poder tomar el control de los recursos estratégicos de esa nación, especialmente la principal reserva de petróleo del mundo que hoy representa un objetivo claro en la estrategia de recomposición de la dominación imperialista en el continente. Rechazamos de forma categórica la cada vez más creciente amenaza a la paz de Venezuela y de América Latina a través de las recurrentes declaraciones por parte del gobierno de Estados Unidos a señalar que en el caso de Venezuela todas las acciones se encuentran sobre la mesa incluyendo la opción militar. Denunciamos a Estados Unidos como el principal promotor de las guerras en el mundo como la principal fuerza imperialista que junto a sus aliados de la OTAN hoy pretenden sumir a Venezuela en una guerra imperialista que conduzca al sufrimiento del pueblo. Expresamos nuestro rechazo a las distintas maniobras que han sido puestas en marcha en la región bajo el auspicio de Estados Unidos y la Unión Europea empleando instrumentos como la Organización de Estados Americanos y el autodenominado Grupo de Lima con el fin de legitimar sus planes injerencistas y desestabilizadores en Venezuela. Condenamos las medidas coercitivas unilaterales que han sido aplicadas contra Venezuela y que se constituyen como acciones violatorias del derecho internacional que tienen como principal objetivo debilitar y asfixiar la economía del país y con ello crear las condiciones favorables para fortalecer el falso argumento de una crisis humanitaria que posibilite el ingreso de fuerzas militares extranjeras. Las organizaciones de la juventud del mundo de las fuerzas de paz y de la solidaridad expresamos nuestro reconocimiento a la lucha del pueblo en Venezuela saludamos su resistencia a la vez que ratificamos nuestro compromiso de mantenernos firmes defendiendo la paz y rechazando la guerra en Venezuela reiteramos que continuaremos marchando unidos por un mundo de paz, solidaridad y justicia social. Sembraremos las tierras de gloria Socialista será el porvenir Todos juntos seremos la historia A cumplir, a cumplir, a cumplir La historia